¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar una vez más aquí conmigo. Y para comenzar, como ustedes ya saben, vamos a los saludos. Así que bueno, un saludo a Nancy, Alberto, Wendycita, Vicky. En Instagram un saludo a Keyla y en Twitter un saludo a Melina. Ya saben que están invitados a seguirme en todas mis redes sociales. Por aquí les voy a dejar mi Instagram para que vayan ya mismo a seguirme. Ahí los voy a estar esperando y así vamos a compartir likes y yo me meto a salquear sus perfiles y hacemos todo ese tipo de cosas. Así que ya saben, los espero en mis redes sociales. Como ustedes ya se pudieron dar cuenta, hoy vamos a hablar de una gran YouTuber. Y es que Kaeli se ha mantenido algo desconectada de las redes sociales. De hecho, hace algunos días la pudimos ver como que estaba en medio de vacaciones con su novio. En Instagram es donde la hemos podido ver un poco más activa publicando una que otra fotografía. De hecho, estos son algunos de los fragmentos de sus últimas historias publicadas. ¡Niño culpable! ¿Qué es eso? Este niño de aquí, no tiene idea, acabamos de volar como 30 horas. Llegamos súper cansados así. Y este niño voy abriendo y literal así como vieron así va viendo. Y de repente está eso y me arreglo todo y... Y de hecho, hoy Kaeli se encuentra celebrando su cumpleaños número 28. Así que le deseamos muchísimas felicidades. Donde sí no hemos visto nada activa a Kaeli es en su canal de YouTube. Que de hecho, hace más de una semana no ha publicado videos. Y los últimos dos videos que publicó fue... Uno como celebrando sus 13 millones de suscriptores. Y otro anunciando el casting que se va a hacer para el team sin nombre. Ya que como ustedes se pueden dar cuenta, Kaeli se encuentra en busca de integrantes para su team. Quiero saber si a ustedes les gusta la idea de que Kaeli continúe con el team. O si creen que ya no da para más. Estuve revisando y según su página de Social Blade, sus vistas y suscriptores han bajado. Esto se debe a que Kaeli no publica videos en YouTube. Aunque esto no le ha permitido caer de la posición número 3 de YouTube México. En Twitter también ha estado algo desaparecida. Y esos han sido sus dos últimos tweets en estos días. Escriban en los comentarios qué opinan ustedes acerca de esa situación. Si creen que está un poco extraño. Como que si creen que algo está pasando. Que algo no anda bien. O si creen que esto es simplemente parte de sus vacaciones. Tendremos que esperar en estos días a ver qué va a pasar con Kaeli y su team sin nombre. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si son nuevos los invito a que se unan a esta hermosa familia. Dándole click al botón de suscribirse. Y activando la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Por aquí también van a estar apareciendo mis redes sociales para que me vayan a seguir. Y estén atentos que nosotros nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!